Hola, hola. Ya estamos de regreso por acá. Gracias a la gente que nos sigue y que está al pendiente de toda la información que compartimos acá en nuestra plataforma, en nuestras redes. El día de hoy, bueno, esta semana que ya es de festividades, tenemos a nuestras escuelas para platicar un poquito de cómo vivimos este año, qué medidas se tomaron al respecto, qué cosas nuevas aprendimos, y sobre todo lo más importante que nos espera el siguiente año a todos los espíritus aventureros que nos gusta viajar y que queremos seguir conociendo y aprendiendo, no solamente los destinos, sino también pues las culturas y experiencias. Y con esta idea recibo con muchísimo gusto a Luis Emilio de Gizma en Alemania. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Natalia, como siempre, por tenernos aquí. Es un placer. Y sí, efectivamente, ya empezaron las festividades, las posadas, la Navidad, las reuniones familiares con amigos. Y bueno, pues estamos muy ansiosos de recibir el siguiente año, de recibir a todos nuestros viajeros en Alemania. Es un gran destino, pero me imagino que están ansiosos de ver qué nos depara el futuro, ¿no? O cómo está la situación para que puedan concretar estos viajes. Totalmente, Luis. Muchas gracias. Gracias por el tiempo justo. Pues yo sé que son fechas de vacaciones, por ahí andamos entre o agripados o resistiendo, aguantando, bueno, enfermándonos y pasarlo mejor en estas temporadas festivas. Pero quería platicar contigo brevemente, tampoco te quiero quitar mucho de tu tiempo, pero sí quiero platicar contigo porque Gizma, bueno, Alemania es un destino que nuestra audiencia está muy interesada siempre en conocer y saber qué oportunidades hay para los estudiantes mexicanos o los estudiantes latinoamericanos. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad para platicar contigo de la escuela. ¿Cómo vivió en este año para recibir a los alumnos en destino? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Desde qué lado? Claro que sí. Pues realmente ha sido un año, pues como sabemos, lleno de retos, ¿no? Lleno de aprendizaje, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros como institución, porque hemos tenido que implementar nuevos programas académicos que vayan en primera en cuestión con lo que el mundo está solicitando hoy en día, ¿no? Es decir, empezar a preparar profesionistas para la nueva época de que hablo, la nueva época digital, ¿no? Y justamente estos años nos han enseñado, 2020, 2021, a que estas herramientas y estas plataformas que hoy en día manejamos, como lo es esta herramienta que estamos ahorita transmitiendo, así como muchas otras, realmente están empezando a despuntar, se requieren más programadores, se requieren más conocimiento acerca del, ahora sí que del metaverso a lo nuevo que viene. Entonces, estas son las nuevas carreras y las nuevas profesiones que hoy en día se van a necesitar y van a estar en alta demanda. Por otra parte, también, pues Gizma tuvo que empezar a utilizar estas herramientas y encontrar la manera en poder transmitir este mismo conocimiento que antes se daba en la, en el aula, es decir, los estudiantes normalito, sentados, el pizarrón, este, y todo, pues, en el, en el aula de clase, los estudiantes tomando, pues, encontrar la manera en que el estudiante ahora podamos cautivarlo de la misma manera, pero esta vez a distancia, ¿no? Si bien ya nuestras clases son presenciales, es decir, los campus ya están operando hasta en un 90% de aforo, en realidad también hay muchos estudiantes que dicen, no sabes qué, no me quiero arriesgar, me da miedo todavía, quiero seguir tomando clases en línea, se está abriendo esa posibilidad también para que los estudiantes que digan, mira, yo no, ni yo no quiero ir al aula por cuestiones personales, yo quiero tomar la clase, pero la quiero tomar digital, encontrar esa manera en que el estudiante que quiere ir al aula esté tomando en paralelo con los estudiantes que estén tomando la clase de manera virtual. Entonces, esa modalidad la, la empezó a utilizar Gizma y ha funcionado de maravilla, porque los comentarios que yo he recibido, que al principio yo estaba un poco dudoso, yo inclusive estaba dudoso de, híjole, ¿cómo vas a cautivar a las personas que están de manera virtual si ya tienes estudiantes en el aula? ¿Cómo vas a hacer que ellos participen? Realmente me da gusto notar que los estudiantes están más participativos de manera digital en sus casas que increíble en el aula, ¿no? Entonces, eso ya te habla también de que a lo mejor el estudiante se siente más cómodo estando en un área que conoce. Entonces, pues eso, eso, eso es una de las medidas que se ha tomado y se va a seguir implementando a lo largo de 2022. Entonces, vamos a seguir teniendo esta modalidad híbrida de aquellos estudiantes que quieran tomar clases en línea, como aquellos estudiantes que ya quieran viajar y tomar la clase 100% de manera presencial. Entonces, pues sí, mucho aprendizaje por ambos lados, pero, pero muy, muy divertido y, bueno, como te dije, lleno de retos también este año. Sí, totalmente. Bueno, los retos para hacerlo un poco más divertido. Fíjate que en la cuestión híbrida a mí se me hace curioso precisamente lo que comentabas. Yo también tendría dudas al respecto porque es una modalidad no explorada y creo que llegó para quedarse en el sentido de que es una opción, no es para todos. Yo conozco y reconozco que hay gente que prefiere en persona porque está acostumbrado, prefiere la interacción en persona, pero también hay generaciones o personas que están tan acostumbradas ya a hacer todos sus quehaceres en lo digital que no les resulta tan extraño o tan difícil adaptarse a estudiar y a tener contenido educativo en línea y esa experiencia les resulta de beneficio. Creo que llegó para quedarse, digo, como herramienta educativa, pero también supongo que representa un reto en cuanto a cómo, decías, cómo voy a cautivar, pues sí, cautivar y también asegurarse como institución o como docente, por ejemplo, que la información sea bien recibida, que sea, vaya, que el alumno pueda ir aprendiendo la par de quienes van en presencial. Supongo yo que ahorita es temprano como para llegar a conclusiones, el siguiente año y los siguientes años pues veremos cómo se va implementando esta modalidad, pero por una parte que, que gusto saber que se, por decirlo coloquialmente, ¿no?, en Gizma para poder tener una oferta educativa que, que respondiera a las necesidades del alumno y que también fuera a la par con el, pues con el contexto, ¿no?, con las necesidades de, que ya todos bien conocemos de, de, ¿cómo se llama?, cuarentena y toda esta cuestión. Así es, de hecho, algo que a mí me sorprendió mucho fue cómo Gizma rápidamente se adecuó a esta nueva era, a esta era digital, o sea, mi equipo se puso realmente la camiseta, dijo, vamos a tener que hacer esa transición, empezaron a diseñar estas plataformas, empezaron a diseñar las clases de manera en línea y, bueno, han sido un éxito. Hoy en día, te puedo decir que tenemos el 60% de nuestro alumnado, actualmente, hablando de, 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 hasta el día de hoy, están tomando clases en línea, es decir, que solamente un 40% está tomando clases de manera presencial. El resto, o se están esperando a que las condiciones, pues, de, de, del coronavirus, esta pandemia que a todos nos está afectando, baje o, o se vea más o menos en qué dirección va a tomar, o se están esperando para, o ya están esperando la visa nada más, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Ya la tengo, nada más me quiero esperar a que pase ahorita diciembre y en enero viajo a continuar el programa de manera presencial. Entonces, eso es algo padre también. Alemania, con esta cosa del Omicron, la nueva variante que, que bueno, ya se nos viene, ya nos está anunciando cómo viene 2022. Afortunadamente, Alemania no va a imponer restricciones de viaje. Ya también anunciaron que a pesar de que se van a blindar y que sí que prevén una ola masiva, una quinta ola en Europa de COVID con esta nueva variante, no van a, ya descartaron confinamientos navideños. Es decir, que se sienten muy confiados del gobierno alemán de que su población está vacunada, que bueno, sabemos que hay algunas vacunas que ahorita Pfizer, que AstraZeneca, Sinovac, se están investigando si también sirven para esta nueva variante. Y hay algunos estudios que dicen que, que sí, pero que mejor hay que reforzar. Hay otros que dicen, no, hay que ver qué nos dice la rama del sector salud en ese aspecto. Pero de momento, la situación en Alemania dice, yo no voy a cerrar mis fronteras. Voy a poner, sí, ciertas restricciones para evitar que mis ciudadanos y también mis visitantes se enfermen. Como cuáles, pues un bar no es una actividad esencial donde tienes que ir a la fiesta, etcétera. Sobre todo en estas épocas que son de grandes aglomeraciones, ¿no? Un antro, etcétera. Pero lo demás, actividades como lo puede ser museos, como lo pueden ser parques de diversión, etcétera. Todo eso Alemania lo va a seguir teniendo activo. Sobre todo, eso es algo muy bueno porque si lo comparamos con otros países como Reino Unido o como Países Bajos, que ya ellos sí pusieron confinamiento navideño, pues se ve una Alemania un poco más segura, más tranquila en ese aspecto. No puedo garantizar cómo va a estar la situación en 2022. Eso sí, nadie podemos prever esta parte. Pero sí les puedo decir que realmente, mi parecer, no creo ya que ningún país vuelva a cerrar fronteras porque simplemente las economías mundiales ya no aguantan otro cierre y otro bloqueo económico que estamos teniendo, ¿no? Que vemos que no hay ausencia de ciertos zapatos electrónicos, ausencia de chips. Entonces, no podemos paralizar nuevamente la economía. No se pueden paralizar los viajes nuevamente. Solamente seguir tomando nuestras precauciones, que es algo que el gobierno alemán, cuando ustedes, nuestros viajeros lleguen a Alemania, les van a decir, pues tu cubrebocas, tu esquema de vacunación con las vacunas aprobadas por la OMS son las que Alemania reconoce. Es decir, pues Sinovac, Pfizer, lo que es AstraZeneca y Moderna son las actualmente las que están aprobadas por la OMS. Así que si alguien se vacunó aquí con Sputnik o con la otra, se me fue la... CanSino. CanSino. Todavía, desafortunadamente, no están aprobadas por la OMS. Habrá que esperar que la OMS las reconozca y ya con eso se pueden viajar, ¿no? No hay una restricción como en Estados Unidos de que si no estás vacunado no puedes viajar. Entonces, es algo bueno también. Puedes viajar con tu prueba PCR negativa. Eso sí, antes te decían 48 horas antes de que viajes. Ahora son 24 horas antes de que viajes, ¿no? Entonces, ahí nada más se cambió esa parte. Pero sí, realmente nuestros campus están operando. La modalidad híbrida también para aquellos que no quieran tomar esos riesgos. Y también, les voy a decir una cosa, la modalidad híbrida realmente te ayuda también a disminuir gastos. Porque no te vamos a cobrar lo mismo por un programa presencial que un programa en línea. Entonces, entre más tomes en línea tus clases, más económico te va a salir el programa. Y aún así, puedes viajar a Alemania para continuar tus estudios o, ¿por qué no? Ya para emigrar. Porque, pues, justamente es lo que tratamos de hacer. Que ustedes emigren a Alemania, que le urge esa juventud y, pues, que se queden por allá. Y a la gente viajar. Oye, fíjate que rescato de lo que hemos estado platicando la cuestión esta. Porque, hablando con otras escuelas más temprano en la mañana, coincidíamos en varias cosas. Una, de este lado del charco, los latinoamericanos, o más específicamente, para hablar del mexicano, de la resiliencia y adaptabilidad a las circunstancias. Y aguantando, conforme iba avanzando la información, ¿no? De cómo se iba desarrollando la situación en el mundo. Sabemos que fueron en diferentes tiempos. Por lo tanto, las restricciones y los reglamentos, digamos, para cada país, pues, puede variar. Pero, lo que rescato es que este año y medio, o estos casi dos años, como lo queramos ver, han sido un aprendizaje que, para mí, me lleva a la misma conclusión que acabas de comentar. O sea, no podemos parar el mundo, o sea, ya no le podemos poner más pausa a nuestra vida, a nuestros proyectos, viéndolo en un sentido más macro, pues, a las economías, ¿verdad?, de los países. Sabemos que, pues, de alguna manera estamos conectados. Las economías y los países, todos en este mundo globalizado, es una realidad. O sea, entonces, lo rescatable o lo positivo es, bueno, mira, cada gobierno está haciendo lo pertinente y lo que corresponde para salvaguardar o garantizar la salud, ¿no? Como dices, de sus ciudadanos, pero también los visitantes, por una parte. Por el otro lado, pues, los estudiantes y los viajeros ya sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el deber ser de la vacuna, la prueba, PCR, tener la papelería en orden. Igual lo comentábamos hace rato en la mañana, pandemia o no, como quiera, los trámites toman su tiempo. Entonces, nunca es muy temprano para comenzar el proceso. A solicitar información, a escoger tu programa, a revisar qué requisitos. Y luego, además, cuando se llega el momento de viajar, comentabas algo, Luis, que también es muy cierto en la cuestión de que nos vamos modificando y adaptando conforme la OMS u otras organizaciones lo van indicando, ¿no? De qué es lo que hay que hacer hasta donde están nuestras capacidades para evitar los contagios. Bueno, lo que sabemos, ¿no? Entonces, al igual que otros destinos, una cosa muy padre, los que se van conectando y nos están escuchando y bienvenidos sean todos este lunes, ya semana de festejos, de mucho pastel, de mucho ponche y de muchas galletas. Oigan, es que estábamos hablando de Alemania y las medidas que tomaron, pero las oportunidades que hay para 2022 en cuanto a que empiezas tus estudios en línea y entonces puede representar un ahorro porque, pues, no estás pagando, ¿verdad?, vivienda ni tu sustento en destino, en este caso Alemania, pero como quiera no te estorba en tu plan o en tu objetivo académico de luego viajar y poder, si es tu intención, pues, emigrar a través de los estudios, ¿verdad?, y obtener o extender una visa o tu permiso de trabajo para 2022, para viajar en 2022. ¿Qué año? Tengo una duda así curiosa, Luis. ¿Tienes el dato y si no me lo inventas? No, no te creas. Más o menos, ¿qué programas o cuál viste con mucha demanda este año? Aunque fuera en línea. Este año nuestros programas que han tenido más auge han sido, te puedo decir, dos en específico. A lo mejor van a sonar muy globales, lo que te voy a explicar, pero es un programa realmente que te abre muchas vertientes, que es nuestro programa Pathway. Y este programa Pathway, la ventaja que tiene es que los estudiantes pueden estudiar una carrera, pueden estudiar una maestría, totalmente aprender alemán con nosotros, y después pueden entrar a otra universidad en Alemania para continuar sus estudios en la carrera o maestría que quieran. O sea, nuestra universidad, pues como tú sabes, Natalia, es Gizma Business School. Sí, a lo mejor dicen las personas, ya por el logo dicen, híjole, yo quería ingeniería, entonces esa universidad no. Pero lo que no saben es que cuando se meten a este programa Pathway, este programa les habilita para que ellos puedan brincar a cualquier otra universidad en Alemania y que con ello puedan estudiar su ingeniería, puedan estudiar sus ciencias, puedan estudiar medicina, puedan estudiar arquitectura, puedan estudiar, pues ahora sí que lo que ellos quieran, que a lo mejor no esté relacionado en la parte de los negocios, ¿no? Y lo más padre de esto es que estas universidades en Alemania, pues son públicas, por lo tanto no cobran colegiatura, no cobran matrícula. Entonces, ese programa ha tenido mucho auge en Latinoamérica, sobre todo por cómo está la economía hoy en día y las oportunidades, ¿no? El latino hoy en día busca tener una estabilidad económica, creo que todos, ¿no? Tenemos que, queremos tener estabilidad económica, no tener esa pendiente de que, híjole, mañana a lo mejor ya no te doy la cartera, sino estar buscando oportunidades. Y Alemania ahorita con esta ausencia de juventud que tiene abiertas sus fronteras, es más, te lo voy a resumir más fácil. Para mí Alemania es el nuevo Canadá, así de fácil. ¿Por qué? Porque Alemania te está permitiendo emigrar, te está permitiendo quedarte en el país después de terminar tus estudios, te está permitiendo que tengas trabajos de tiempo completo con salarios de 70 mil pesos mensuales, hasta 120 mil pesos mensuales en Alemania, ¿no? Obviamente no vas a gastar en pesos mexicanos, vas a gastar en euros, pero el poder adquisitivo del alemán no ha mermado conforme el tiempo, como lo hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Que la canasta básica para muchas familias ya no es el mismo, o sea, esos 100 pesos ya no alcanzan para lo mismo. Sí, claro, se encarece. Entonces, también la educación en Latinoamérica año con año está subiendo, ya te gastas arriba de un millón 300 mil pesos si quieres una educación en Latinoamérica, mientras que en Alemania con tan solo una cuarta parte de eso, haces lo mismo y tienes la oportunidad de estar en Europa, ¿no? Entonces, ese programa ha tenido mucho auge, es un programa que ha sido solicitado, y año con año pues ya las personas están empezando a ver Alemania, ¿no? Así como, oye, no, pues Alemania es el nuevo Canadá, ya a lo mejor Canadá ya lo conocemos, ya viajé, ahora quiero algo diferente, pero que me ofrezca algo similar o incluso hasta superior, pues Alemania es un destino que está ofreciendo esa parte, y a mí me encanta mucho. Yo estudié en Alemania, yo lo viví, no crean que nada más porque ahora sí que estoy en esta institución, sino yo viví en Alemania, y la parte de estar en Europa, de decir, ¿sabes qué? El fin de semana que ya acabé mis clases, me voy a ir a Bélgica, y el otro fin de semana hice planes con mis cuates y nos vamos a ir a Finlandia, o sea, realmente uno dice, bueno, te has de haber gastado un super dinero al andar viajando, en tren y en ferry se llega a todos lados, y no te gastas más de 50 euros, ahora sí que es muy rápido viajar de un lado al otro. Sí, relativamente económico, digamos, bueno, no conozco Alemania, pero una ventaja o un atractivo es poder conocer otras culturas y estar en otros países porque está todo conectado y tienen un sistema de comunicación tan eficiente y tan asequible, tan fácil de, vamos, que es transporte público, pues cualquier persona puede acceder, ¿no?, a los pasajes, o sea, no es... Y cuando tienes credencial de estudiante, se te reducen esos gastos, por lo mismo, de que eres estudiante, entonces el gobierno te subsidia esos gastos y te sale más barato a ti el transporte, y sí, la verdad, eso que dices tú, de conocer otras culturas, de conocer otros países, de decir, hoy estoy en Alemania, pero este fin de semana, mira, me estoy tomando fotos aquí enfrente de la Torre Eiffel, y el siguiente fin de semana estoy en los canales de Venecia y entonces todo esto, esto, la verdad, está muy padre y bueno, y Alemania tiene muchas otras cosas que ofrecer dentro del mismo país. Claro. Es ir a conocer los castillos medievales que a mí, a mí en lo personal me gustaban, yo soy fan también, bueno, no, no, quitemos la palabra fan, a mí me interesa mucho conocer o me apasiona la historia, sobre todo de la Primera Guerra, la Segunda Guerra, entonces ver toda esa historia que tienen en todos estos países y Europa, sobre todo en ese aspecto, la verdad a mí era así como de wow, ¿no? Estoy donde, donde estuvo esta persona y estoy acá. Entonces. Bueno, fue tal batalla, donde se conquistó todo el territorio, cosas así. Sí, 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 total. Entonces, es una experiencia muy padre, realmente las personas que se han ido a Alemania no me ha tocado escuchar a ninguna que se arrepienta y la versatilidad que ofrece esta en Europa también creo que es algo importante mencionar. A lo mejor ya terminé mis estudios en Alemania y digo, Alemania no era para mí, no me gustó, no me gusta para vivir, ¿no? Se vale, ¿no? Hay personas que dicen no es para mí, pero a lo mejor te encantó vivir en Holanda y como ya estás en Europa y tienes un título alemán, ese título alemán te va a abrir las puertas para que en Holanda te contraten o te contraten en Bélgica o te contraten en Finlandia o te contraten en Suecia. Entonces, todo eso realmente te ofrece mayor flexibilidad, mayores oportunidades de las que puedes explotar y esa es la razón por la que nuestro pathway ha sido de los más solicitados este año. Nada más para darte números, 189 estudiantes solamente de México llegaron este año a Alemania. Si hablamos de toda Latinoamérica, estamos hablando de un total de 350 estudiantes desde Brasil hasta México y a lo mejor muchos dirán no, no es mucho, pero créanme que sí es una gran cantidad de estudiantes, sobre todo hablando de brincar el charco. Claro. Y las circunstancias. Y las circunstancias, ¿no? En las que se está desenvolviendo. Ya en Alemania quiero también comentarte, Natalia, eso sí que nuestros viajeros se sientan con la seguridad de que el campus van a encontrar las medidas para garantizar sobre todo su estancia y su seguridad. Es decir, van a encontrar pues lo habitual, van a encontrar gel sanitizante por todo el campus, van a encontrar, bueno, les van a encontrar, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue la palabra, este, vamos a decirlo, cuadros donde vienen ciertas instrucciones para que los estudiantes pues sepan que esta no se puede quitar el cubrebocas, de dónde está el gel sanitizante, también hay, hay este, antes de entrar al campus, estamos pidiendo que los estudiantes se hagan pruebas de COVID para garantizar también que los demás estudiantes no se vayan a contagiar por algún alumno que haya hecho caso omiso a las reglas. Entonces, se necesitan estas pruebas para poder ingresar al campus, en Alemania afortunadamente las pruebas son muy, muy económicas, antes eran gratuitas pero ahorita ya cobran, pero no pasan más de un euro una prueba, entonces, es muy rápido de hacerse, no te la tienes que hacer diario, es una por semana para que pases, te vengas, mira estoy negativo, muy bien, bienvenido al campus. Y son medidas que a lo mejor dirán, ay, qué radicales, pero créanme que es para garantizar su seguridad, lo que menos no será para siempre. Sí, y queremos también que sus papás estén tranquilos, que sepan que hay una institución que está vigilando a sus hijos, que están en buenas manos y que estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades humanas para evitar que se contagien, para evitar que pase algo y que viajen con lo que nosotros decíamos, que tengan una buena experiencia, enamoren del país y que se queden, bueno, ya, tirando, a lo mejor los papás, no, no, que no se queden, pero, este, pues, el que se enamore se queda y el que no se quede. Te digo, el que se enamore de Alemania se queda y si no, como dices, tienes opción para brincar ahí cerquita. Sí, a cualquier destino. A cualquiera porque los estudios te lo van a valer, o sea, es una oportunidad que ni siquiera sé cómo decirla, Luis, es tan grande y está tan llena de cosas tan positivas que, como dices, quizás es el nuevo destino para emigrar. Reconozco que mucha gente de este lado del charco estamos, me incluyo, no muy familiarizados con el destino, o sea, no, apenas se está poniendo como que en el mapa visual del estudiante latinoamericano, bueno, apenas y con gran éxito ya bien me comentabas que más de 100 alumnos, ¿no? Este año viajaron 189, solo de México, entonces, pues. Todavía, todavía, como bien lo mencionas, todavía hay mucha desconocimiento acerca del destino, pero me alegra saber que año con año pues Alemania ha sido más solicitado, me acuerdo cuando empezamos con Gizma, en 2019 todavía teníamos que ser Cocowash, hoy Alemania existe, y en 2020, 2021, ya las personas llegan pidiendo Alemania, ya dicen, ya no quiero otra cosa, a mí dime Alemania, qué opciones tengo en Alemania, entonces, es un destino que año con año va a seguir creciendo, y yo animo a nuestros viajeros a que dentro de sus posibilidades, dentro del panorama global y oportunidades que tienen, porque obviamente oportunidades del mundo es tan grande y pueden decir, no, me voy acá, me voy acá, me voy acá, te consideren Alemania y a lo mejor dirán, no, es que es en euros, recuerden, la educación en Alemania es pública, no se paga colegiatura, no se paga matrícula, entonces termina siendo muy, muy económica la educación y está entre el top 10 de ranking en educación mundial, o sea, no se están yendo a cualquier país a educarse, sino se van adentro del top 10 en educación a nivel mundial, entonces, eso pues también pesa muchísimo, sobre todo a nivel curricular para cuando ya salgan al campo profesional. Totalmente, Luis, no sabes, a mí siempre me emociona y me llena de mucha energía platicar contigo y del destino y de Gizma, porque lo explicas y nos lo han hecho saber la audiencia de cuando un ves, nos lo explicas de una manera muy sencilla de comprender y nos quitamos de estas ideas que ya son falsas, el decir, es que Europa, qué caro, es que no lo junto o es que tal, y cuando te empiezas a bajar en las presentaciones que haces, que a mí me encantan como esta diapositiva donde comparas el salario promedio en países latinoamericanos, específicamente en México, el costo real de una educación superior que aquí en México es a lo que la mayoría aspira, a través de becas, programas, lo que sea, pero sabemos que hay dos, tres instituciones muy renombradas y la gente está muy clavada y muy casada con esa idea y cuando lo explicas y dices, a ver, este nivel de calidad de educación en México, compáralo a nivel educativo en Alemania, esto es lo que te cuesta y lo empiezas a explicar así del costo de inversión y luego las posibilidades que te da al salir del salario, cuánto puedes percibir, a qué puedes esperar como estilo de vida, entonces es como muy refrescante decir, oye, ¿sabes qué? No está tan alejado, no es un plan tan imposible y voy visualizando que los beneficios pueden ser grandiosos en cuanto al estilo de vida, las oportunidades, pues digo, no sé, la gente que se está conectando que vaya a ver esto más al rato, considérenlo en estos planes, justo en estas épocas, porque la gente en las épocas de cierre de año nos encanta planear la mejor versión de nosotros mismos para el siguiente año, las mejores metas, cerrar los planes de cosas que siempre hemos soñado, bueno, ¿qué más quieren? Amable y bonita audiencia, ¿qué más quieren? Porque el destino de Alemania lo tiene absolutamente, todo, Gizma tiene el programa Padway que ya lo estuviste platicando que es súper popular y que además ahora te ofrece oportunidades para estudiar áreas que antes no estaban disponibles, ¿cierto Luis? Clases especializadas como medicina que hace algunos años ni siquiera existe la posibilidad, ¿no? Correcto, de hecho, tenemos un Padway exclusivo de medicina que es para, va más enfocado este programa para aquellos que ya tienen la carrera, que ya están titulados o que ya están en ese campo profesional porque también Alemania está viendo que tienen una carencia en el sector salud en el sentido de que pues ya no hay tantos enfermeros, ya no hay tantos médicos, entonces están diciendo necesitamos volver a atraer esta juventud a nuestro país y están abriendo justamente posibilidades para aquellos estudiantes, bueno, ya no estudiantes sino titulados o egresados de la carrera de medicina que quieran hacer una especialidad en Alemania, o sea, imagínense, especializarse en Alemania o ya tengo mi especialización y lo que quiero es trabajar, mejorar mi calidad de vida, Alemania está abriendo esas oportunidades para todas estas personas. Oye, Luis, y los chicos de carrera, ¿por qué todavía Alemania, o sea, si yo soy la niña de la prepa y quiero estudiar medicina, ¿por qué ahí todavía es tan complicado la medicina? Bueno, en este aspecto Alemania es muy piqui, vamos a decir eso, y muy especial en la parte de la calidad educativa para al momento de egresar de una de estas carreras que un error puede costar la vida de un ser humano o también de un animal, ¿no? Es decir, veterinaria también está dentro de estos estudios. Por lo tanto, piden que los estudiantes quieran estudiar una carrera de medicina en Alemania, por lo menos tengan un promedio de 96, 97 de promedio de la preparatoria para que puedan pelear por una plaza dentro de Alemania para estudiar la carrera de medicina o veterinaria en este país. Y lo hacen justamente para que también salgan los estudiantes que realmente tienen esa hambre, que tienen esas ganas y que no van solamente porque es la manera fácil de irme o la manera fácil de emigrar, sino que realmente se ganen esa posición. Para todas las demás carreras, el promedio que recomiendo para viajar a Alemania es con que te salgas con un 80 de promedio. Con un 80 de promedio de la preparatoria tú puedes entrar a una ingeniería, puedes entrar a una licenciatura en Alemania sin ningún inconveniente y pues también, como siempre le digo a los estudiantes, todo depende de uno. O sea, nosotros te ponemos todas las herramientas, te ponemos, te ayudamos en todos los procesos, pero al final, quien va a desempeñarse en la carrera y en los estudios, pues van a ser nuestros viajeros, no van a ser, no vamos a ser nosotros sino van a ser ellos. Claro. Y ya una vez que viajan con esa mentalidad, créeme que los estudiantes tienen un éxito rotundo en este país, les encanta y están maravilladas. Es más, cuando hablo con ellos hasta me dan ganas de regresarme, a lo mejor, no tanto a los estudios, otra vez, pero sí regresarme a revivir todas estas experiencias que están viviendo, que en algún momento yo viví también, de ahorita estoy aquí, estoy acá y me tomé una foto en tal lugar y yo así como, híjole, yo estaba ahí ya hace cinco años atrás, pero sí, son historias que realmente, los que he mandado cuando les digo, oye, tú tenías estos otros planes, tenías plan A, plan B y plan C y al final te fuiste a Alemania, que era el último de tus planes, pero al final hicimos una buena sinergia y decidiste y confiaste en nosotros y te fuiste a Alemania, ¿te arrepientes de haberte ido a Alemania en lugar del A o el B? Y me dicen, no, ha sido la mejor decisión que he tomado, estoy súper contento, de hecho, me acabo de hacer de una novia rusa, aquí está mi novia, entonces, entonces dices, wow, qué padre, la estás pasando a todo dar, eso nos da mucho gusto, entonces, pues sí los invito a todos de que abramos esta mentalidad de que no digamos, híjole, Alemania está lejísimos, Alemania el alemán, qué flojera aprender un tercer idioma, quítense esos, esos retos mentales, esos obstáculos, pues que solamente uno se pone, porque realmente nadie te los está poniendo, eres tú mismo, eres tú contra tú, entonces, yo les diría, anímense, tomen el reto, y como todos estos chicos que les estoy platicando, no se van a arrepentir, se van a enamorar de ese país, 100%, totalmente de acuerdo, Luis, aparte acá como casi no, casi no nos gusta, digo, lo digo sarcásticamente, porque es bien emocionante para nosotros que estamos en esta industria, ver cómo, de alguna manera, apoyamos, o empujamos, o facilitamos a que la gente vaya cumpliendo metas educativas, son sueños, experiencias, abarca tantas cosas más allá del programa de estudios, y es muy emocionante, es muy, pues, bonito y esperanzador ver a la gente cumpliendo sus metas, que se animen a soñar en grande y a dar ese paso, que al final de cuentas, tanto Gizma, en este caso, una opción en Alemania, como sus asesores de Enjoy Languages, estamos al pie del cañón para apoyarlos, y con esa idea es que queríamos hacer este tipo de transmisiones para cerrar el año, sabemos que ha sido difícil, y hasta ahí la voy a dejar, porque personalmente qué aburrido meternos en ese rabbit hole de estar recordando lo que ya sabemos que todos colectivamente compartimos en estos años, en este par de años tan bizarros, pero, pero con la intención de proyectar y de planear y de continuar nuestros estudios, nuestros sueños en 2022, sabiendo que Alemania es un destino muy en boga, muy popular en estos momentos y en los años por venir, pero además que tienen una variedad de opciones muy interesantes, opciones de estudio con Gizma que nos ha platicado Luis, y que seguramente vamos a estar platicando de los programas y las buenas nuevas que nos tengan que contar para el 2022. te dije que era breve y te mentí Luis, ya tenemos mucho rato, no te quiero quitar más de tu tiempo, no sé si quieres agregar algo más, yo creo que la gente sabe que les deseamos lo mejor este año y que los invitamos a que manden un mensaje, que pidan información. Yo lo que les quiero dar y último mensaje es en primera sigámonos cuidándonos, en esto estamos todos juntos, si me cuido a mí mismo, cuidamos a todos, entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener. La otra, que pasen unas excelentes fiestas navideñas y un excelente inicio de año, estamos ya a dos semanas de cerrar este año y vienen nuevos retos, vienen nuevas oportunidades, entonces quiero mandarles un fuerte abrazo a todo el equipo de Enjoy Languages también, agradecerles por todo el esfuerzo y por todos los viajeros que han enviado a múltiples destinos también, es un trabajo en equipo espectacular, muy profesionales, así que muchas gracias como siempre por su profesionalidad y a nuestros viajeros, excelente fin de año, excelente navidad, pásenla muy bien con sus familias y los esperamos en Alemania el siguiente año para que continúen su nueva etapa de vida, para que lo tengan dentro de sus planes, los vamos a recibir con mucho gusto, así que felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos el siguiente año primero Dios y pues Alemania aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Claro que sí, muchísimas gracias Luis, te agradezco mucho tu tiempo e igualmente parte de todo el equipo Enjoy, lo mejor este año, pásala de excelente con tus seres queridos en las fiestas y nos estamos hablando en 2022 para mandar más estudiantes a Gizma Business School. Vamos con todo, gracias chicos, viajeros, Natalia, muchas gracias, cuídate mucho, estamos en contacto. Claro que sí, hasta pronto. Bye. 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 Bye.